cuando hablas el idioma de los días no, porque eso no se entiende pero se escucha pero a veces empiezo a hablar así es que ahora no sé, tengo que venir aquí y luego me estoy oyendo y en cuanto hay un poco de música ya no, o sea yo me oigo pero luego en el voz no suena y no se entiende bueno, estamos en las minas de Faison creo que acabamos de conseguir las las bombas algo de eso además creo que está jodido de vida a ver, coño estamos bien o sea, la cantidad de vida que estoy perdiendo nada más empezar el episodio vale vale, ya está todo bien, no ha pasado nada vamos a fingir que nada de esto ha sucedido vale, habíamos quitado aquí lo de las bombas pero creo que básicamente no había seguido después porque estaba jodido era el final del stream y todo eso a ver podemos petar alguna de ellas al menos aparentemente no vale una ahí al leche he petado dos perfecto ya está bueno me he dejado la leche vale, bueno estaba probando un poco y es curioso porque lo hice lo hice stream elements o sea estoy usando stream elements pero no debería decirlo stream elements debería decirlo por bebot qué cosas vale eso está muerto y esto supongo que también igual esto era de lo que podía dominar o algo de eso bueno o no hay metroides eso es malo está mirando así por casualidad me servía de algo en plan oh, puedes verlo desde lejos donde está y esas cosas el campo de fuerza ha sido desactivado el área de contención de metroides ha sido comprometida ah, pero será seguro que los metroides son aliados del tío este ah, no no, bien, bien se los están comiendo como debe ser vamos a dejar que acaben algo más no pego un disparo sin mirar mucho y parece que ha explotado un montón vale, vamos a vamos a echar un vistazo con esto a ver si hay algo relevante no nada vale creo que era la caja lo que había explotado y supongo que hemos abierto este camino usted bueno o sea para coger a los metroides no necesito no necesito el disparo cargado a ver cuéntame ah, al fin la sala esa en la arboleda vale creo que de hecho estoy yendo hacia allí ¿no? supongo que no me quiero acercar aquí al a esto pero si no quisiera acercarme aquí ¿cómo podría cruzar? tío a ver es malo es un hongo grande ¿puedo subir por encima? ah, vale puedo ir por encima vale pues ya está y desde aquí está aquello y ahí no llego no, no puedes es que volver ves a la arboleda por otro lado a ver yo no lo digo a mí también me chirría pero pero ya veréis ya veréis ah, mira qué bien uy hemos desactivado estas torretas como debe ser claro sí supongo que esto no eran no eran ninguna de estas ¿verdad? voy a elegir mal siempre tío muy bien sí no 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 Me pregunto si Si era necesario Perder otros dos tanques de energía No me van a chuscar, todo bien Vale, entonces seguir por ahí No ha servido de absolutamente nada, ¿no? Es lo que decimos Entonces ¿Tú es que? ¿Cómo vuelvo? Todos los Groncats Y Oldbobs deben ser abandonados de inmediato A ver, hay... Ah, puedo subir ahí arriba Estas plataformas, pero... O sea, no hace falta, ¿no? Y llego a ellas Bueno, igual a esa, ¿no? Pero estoy seguro de que... De que podría haber llegado Si hubiese saltado con más... Con más... No sé Confianza Vale, a ver Ahí está Vale 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 Uy Uy Se me ha cerrado la puerta Eh... Oh ¿Cuál era la historia Aquí con estos? Ya no me acuerdo A un segundo Eh... Recoge los disparos del rayo A naturaleza Este sistema nos hace vulnerables A las armas más potentes Era supermisiles, ¿no? De hecho, este disparo aparentemente Bueno Me dio Y un segundo En esta habitación arriba hay unos escombros. ¡Ya me había dado cuenta! Completamente. Toma, por listo. ¡No! Bueno. Supongo que vale también. Vale, le hemos quitado el lanzamisiles o lo que sea eso. Y va encima. ¡Uy! Se ha caído. Y me cura un tanque entero. Muy bien. Vale. La pregunta es cómo puedo subir ahí. Vamos a ver. Igual tengo que usar estos ordenadores. Vamos a ver. Eh, muy bien. No. Me entienden las patrullas de bombos. Joder. No alimentar a los metroids. O sea que... La propensión del pilot... Ah, pero este ya lo habíamos visto. ¿Hay alguno más? ¿Alguna mierda más para subir? Que no haya visto. Hmm. 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 El caso es que hay otra entrada, ¿no? Ahí arriba. ¿No será viniendo desde allí? ¿Cómo tengo que hacer eso? Porque desde aquí no parece que pueda... Hay un hueco al lado tuya. Vale. Al lado mía. Al lado tuya, ¿ves? Al lado tuya. Eso... Eso no. No. Es... Es... A tu lado. Vale. ¿Es por aquí? No. Lo que digo es que... Es que no sé. Imagino que lo he leído con... Tres o cuatro segundos de retardo. Y ya no sé dónde es. Al lado mío. Pero... Pero... A ver. Ah, espera. Puedo subir por ahí, ¿no? Ah, vale. Sí, eso. Creía que eso era para salir de la sala. Bueno, eso... La discusión sobre cómo hablar español, ¿vale? Viene de... Del Quest for Glory 2. Que he subido hoy. Y he subido de una versión que está traducida por fans. Por un fan. Y... Para el imperativo del verbo ir... Utiliza... Em... ¿Cómo era esto? ¿Así? Utiliza... Ves. En lugar de ve. Que es la forma... Apropiada. Estaba diciendo que, bueno, pues que hay... Que es muy común decir... Ves. En muchos sitios. España. En lugar de ve. Lo mismo que usar... Plurales para... Para formas... Impersonales. Como... Hubieron 13 muertos en un accidente. Vale. Tenemos el mapa. Lo voy a... Estoy yendo hacia allí, ¿no? Estoy yendo a esto. Esto era lo que no podía seguir. Vale. ¿Qué es lo verde? Ah, es lo que conecta con lo que sea. Vale. Entonces, este amarillo conecta con esto de aquí abajo. Debería venir aquí siquiera. Esto es dar toda la vuelta para volver al otro. Volver desde el otro lado. Joderito. Te cae en un atajo para ir. Bueno, yo... Voy a ir para allá. Obviamente, yo mismo... No... No hablo muy bien. Vale. Pero claro, una cosa es... Como hables el idioma y otra... Pues sí, sí, sí. No sé. Ya sé que te puedes hacer una traducción. Eso siempre... A ver, eso es... Es una apreciación personal, ¿vale? Pero si vas a traducir un juego... Ya que vas a hacer todo el trabajo de traducirlo... Que menos que hacerlo bien. No. ¿Dónde estaba aquí? Ahí arriba. ¿Tengo que rodar? Tengo que rodar. Vamos a dar unos pocos de estos a ver si... Puedo curar un pelín. No sé si me estoy curando o al revés. Porque no me hacen mucho daño el gas este, pero... Buena esa. Vale, sí. Me estoy curando lentamente, pero me estoy curando... A ver, coño. Bueno, si me llegan las curas. Igual... Igual debería salir para... Igual simplemente debería ir... El agujero de llave. No, por favor. No hablemos del agujero de llave. Mira, hasta aquí me... Hasta aquí me curo lo que quiera. No hay nada más Metroid que farmear vida. No sé, Oscar, pero... Se les entiende bastante bien cuando... A ver... Trump, por ejemplo, dice tonterías y eso. Vale, pero... Pero yo creo que ha hablado bastante claro. Bueno, es lo que dice... Lo que dice Kent. Por cierto, no sé si está... Si está Ben Pity que en el... En el chat. Es que el otro día no me enteré cuando... Le puso un... Puso dos timeouts y no me enteré. O sea, lo leí y... Y por cómo lo puso... Bueno, ahora es Ben Pity. Casualidad. Hablaba de ti. Pidí un timeout para Kent. Y puso... Y justo cuando miré... Estaba la línea de... Kent, señor, vídeos, no sé qué. Y dijo... Qué demonios estoy... No me di cuenta que es que le había pedido un timeout. A Kent. Y Kent también... Bueno... Kent se dio cuenta una vez, creo. No. Es que Ben Pity también se... Se motivaba a sí mismo. O sea, fue un poco extraño. Creo que estaba borracho. Pero llevo desde... Desde el... Lunes. Fue el lunes, ¿no? ¿Veis te cuenta las dos? Ah, pero lo que pasa es que no estabas hablando. Entonces mutearte no era suficiente castigo. Así que le devolviste el dinero. Ah, bueno. Lo que estaba diciendo, pues es... No sé. O sea, es una pena... Traducir algo, ¿vale? Y traducirlo mal. Pero por el otro lado, si... Si realmente... Ni siquiera lo consideras que esté mal, ¿vale? Porque... Donde tú vives se habla así. Obviamente... Si se... A ver, si en un sitio se habla de una forma... No se habla mal. Se habla distinto. ¿Vale? O sea, eso es... No es como... No, 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 no. Perdón. Los dueños de cómo es hablar bien en el español son... Son los informativos de televisión española, ¿vale? Entonces... O sea, es muy pocos sitios donde... Es muy pocos sitios. Hay muy pocos países donde el diccionario sea prescriptivo. Generalmente son descriptivos. Es como... Bueno, describimos el uso de... La lengua. La lengua cambia y hay sitios donde se dicen las cosas de una forma y hay sitios donde se dicen de otra. Por ejemplo, hay una muy vasca... Que es... Que es decir... Si habría venido... Habría hecho no sé qué. Y eso se dice bastante en... En Bilbao. Se habla así. Y mucha gente... Se lo dice y no se da cuenta de... Lo horrendo que suena. Vale. Bueno, es Gapu, por cierto. Bueno, yo creo que... Que guay, ¿no? Que ya. Se lo va a hacer, perdonado, que son muy bajos. Ya, bueno. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Cómo vas, Gapu? ¿Vas a darle luego a la Mungas? He visto... De refilón al llegar al hogar. Que estaban preparando una partida. En algún sitio. Bueno, a ver. No se puede todo. ¿Dónde? Oye. Vale. Me alegra ver que estoy matando a alguien que no está. Supongo que está ahí arriba. Esto no es nada, ¿no? A ver. Me quiero insistir más. Tengo la noticia... Es que no sé ni en qué chat lo he visto. Igual... Igual no era para nosotros, Gapu. Igual era... Era un chat privado. Alguna cosa de esas. O sea, ¿tengo que volver a procesamiento de mineral? Espera. Mecanismo minero. De Real Patataman. Muchas gracias por la suscripción. Bienvenido al nido. Espero que... Que la suscripción no venga por este trepidante stream que me estoy marcando. En el que... Todavía me estoy aclimatando. Me estoy aclimatando. ¿Vale? En unos minutos estaré más puesto. A ver... Vale, estoy aquí. Vale, entonces... Bajar... Espera, eso es verde. Eso conecta con... ¡Ah! No quería irme a esa zona. Vale. Entonces, por donde estoy yendo... Esto no es nada. Quiero seguir para allá. A ver... A ver... Yo mismo prefiero la traducción floja para no tener que traducir todo... En el momento. Es más fácil corregir algo un poco raro. ¿Vale? Decir... Uy, esta traducción es un poco extraña. Vale. Es más fácil eso que... Que traducirte todo el juego. ¡Me cago en la leche! Espera. Estoy confuso. ¿De dónde he venido? ¿De dónde he venido? ¿Y dónde? ¿De dónde he venido? ¿De dónde he venido? ¿De dónde he venido? al nido. Ponedle... Lamentablemente no tengo todavía mi Borbeck Love. Que es lo que pediría que se pusiera en el chat. En algún momento lo habrá. Está el arma trabajando en ello. Sí, sí. Borbeck G. Borbeck mirando la guía. Es la única alternativa. Se ha descargado una nueva entrada. Vale. Se han decodificado datos encriptados de los piratas espaciales. Se han terminado los... Los indicios de que Talon IV construyó en el pasado una fortaleza del Gran Imperio Chozo, dañada posteriormente por el impacto de un meteoro. La devastación del planeta acabó con los Chozo. Eso permanecieron los restos de su civilización. Estamos estudiando sus reliquias en un intento por llegar a dominar su tecnología. Lo que no nos sirve lo destruimos. Pronto llegará el momento en el que hayamos asimilado todo lo que necesitamos de esta raza extinta y arrasemos esas patéticas ruinas que pueblan el planeta. La muerte debe estar al servicio de los vivos. No, al contrario. Muy... muy loable. Muy loable. Aunque todavía estamos lejos de encontrar los artefactos Chozo, hemos podido al menos trazar una hipótesis viable de su función. Parece que cada artefacto se corresponde con uno de los pilares del templo y que simbolizan las llaves para abrir una gran cerradura. A jugar por el número de pilares suponemos que debe haber 12 artefactos. Cuando los hayamos encontrado, los reuniremos en el templo cada uno con su pilar y abriremos la barrera de una vez por todas. Entonces nos apoderaremos por completo del cráter y de toda la criatura que guarde en su interior. Ok. Ah, espera, si puedo bajar por aquí. Igual era esto. Igual era esto lo que quería mirar. Esto tiene más sentido. Por eso nos había acabado antes la música. Tenemos un montón de gente aquí colgada. Invisible. ¿Qué camino ha seguido? ¿Qué ruta? Ah, se ha muerto. Estoy confuso. No sé por dónde vienen exactamente, pero... Pues adiós. No falta que... No sé si me gusta, eh. Que estéis ahí... Calibrando a ver cuándo o cuándo va a haber romancia. Vale, eh... Oh, mira, otro. Veamos. Se han decodificado... Ah, el equipo científico está creando una técnica retroactiva para el arsenal de Samus Aran basándose en los datos recogidos de sus ataques a nuestras tropas. Avance es lento, pero continuo. El mando desea utilizar las armas de Aran en su contra. Estimamos poder implementar los prototipos de rayo en tres ciclos. La tecnología del traje de Samus sigue siendo una incógnita. En especial la curiosa función de la morfosfera. Todos los intentos de duplicarla han sido un desastre. Cuatro sujetos fueron horriblemente desmembrados y retorcidos cuando activaron los prototipos de morfosfera. El equipo científico decidió sabiamente poner fin a la investigación. Bueno, no sé. No parece muy de los piratas espaciales eso de poner fin a una investigación solo porque han muerto unos pocos. Bueno, entonces... Entonces no debería venir por aquí. O sea, porque técnicamente puedo abrir esto. Me imagino que algo me impedirá en algún momento seguir. Es que recuerdo un sitio donde teníamos un desprendimiento de esos. De bendecio. O no. En un pasillo que era muy Super Metroid. Y... Y no recuerdo dónde está el pasillo. Vale, bajar ahí abajo parece mala cosa. Así en plan... Rápido. Está perdiendo y que... A mí... Ken no me dice esas cosas, ¿eh? No. A ver. Espera, veo una salida ahí arriba. Anda, si esto... Si son de estos. No me había fijado. Espera. Por aquí es por donde he venido, pero... ¡Ah! ¡Uy! El rulo. Buenas, de plinth. Oye. 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 Vale, espera ¿Cómo? Esto ¿Aquí? ¿Qué? ¿Au? ¿Qué? Ah, anda Ok ¿Puedo seguir subiendo desde aquí? ¿Puedo subir por ahí tal vez? No sé por qué saltaba a este lado De hecho, parece que desde aquí Probablemente llegue ahí Eso es Y ahora aquí Y ahora solo tengo que pillar El tren ¿Qué? ¿Qué? ¿Efectos de qué? ¿Cuál? Ah, lo del enfoque ¿Desde cuándo hay efecto blur en la... Desde el último stream Desde que NVIDIA sacó El... RTX Broadcast S O NVIDIA Broadcast Lo llevaron, de hecho No RTX nada Quería poner un poco de desenfoque al fondo Y he puesto el mínimo Y eso es el mínimo No sé por qué estoy viniendo por aquí siquiera ¿Vale? Eso, para empezar No sé por qué me he metido aquí Nadie me ha... Nadie me ha mandado venir aquí Y con esto De hecho, esto... Bueno, en fin Vamos a ver Vale, no voy a llegar porque está eso Está eso Eso me indica... Me indica cosas Aún así voy a... Voy a mirar Si las aventuras del comandante Tom... No, todavía no Pero tengo ya grabado todo lo de esta semana Así que probablemente este domingo sí haya Todo lo demás, quiero decir O igual sí que llego, ¿no? De un salto Bueno, de uno no Pero de dos sí Ah, pues ya está Es el día en el que elijo todo al revés Vale, esto es un... Esto Ah, Mahmur Otra vez ¿Cuál, cuál, cuál... Espera, espera, espera ¿Cuál es una de las grandes maravillas de la humanidad? Un momento Ya está al otro lado de esto Aquí es una mierda Solo he abierto un atajo Vale, bien Bueno, pues ya hemos abierto este atajo De hecho, no sé si lo hemos abierto Voy a mirarlo desde aquí Lo que pasa es que esta puerta No la podía abrir en su momento, creo Ah, pero este es el... Vale Esto era lo que no podía abrir Y este era el pasillo Eh... Así no, sí Ay Será puto Este era específicamente el sitio Vale Eh... No tenemos nada que hacer ahí Ahora mismo Creo Teníamos otra salida Mucho más apetecible Para dar toda la vuelta Y no ir al sitio al que me han mandado ir Seguro que hay una cosa entre medias Que no me deja seguir ¿Cómo es que semejante explosión Quitó los escombros Y no ha afectado los vidrios del túnel? Esa es una buena pregunta Vale Vale No era entonces ese el túnel En el que estaba pensando Había otro túnel Que sí que era más túnel de Super Metroid ¿No? Que estaban... De hecho, los cristales estaban ya un poco rotos Es decir, no lo he soñado Eso pasó en un stream Pasé por el sitio y dije Ah, pues por aquí no puedo seguir O no puedo salir Pero podía seguir Eso es Bien Le daré Está buen todo O el disparo frío este No es lo mejor para una torreta Vale Y la otra salida está... Por allí Aprox Muy aprox Muy aprox Ahora no te estoy disparándome Pero no sé dónde No Ey La he encontrado Eso no lo puedo abrir Muy bien Bueno, pues todo bien Mejor salir, ¿no? Vale Gracias, David Tío Tío ¿Cuántos misiles cuestan? Vale, bueno, pues Sí, no se me ocurrió mirar Que era una puerta roja Así que desde luego no iba a poder seguir No me he fijado en el minimapa Uy, aquí tenemos colegas además Ah, claro, ahí arriba Por ahí en el WC que están No disparéis, cabrones Que os reviento Vale Bueno, pues vamos a fingir Entonces esto ya hemos visto Ya hemos visto lo que hay Buenas, Connie Sí, hoy no ha habido ¿O no? Lo que no recuerdo O sea Tengo una cosa en la cabeza, ¿vale? Que es que Alguien mencionó Que durante el South Tower Conté lo de las Lo de las hienas Y la verdad es que no recordaba Lo contado en stream Pero Me alegra, me alegra Haberlo hecho Haber informado a la gente Espera Quiero, de hecho quiero ir Por allí ¿Esos no eran invisibles Los de Esos? No sé, como yo el visor los veía Pero Vale, entonces Espera ¿Qué estoy haciendo? Si subo por aquí Llego Aquí Aquí Vale, y esto me lleva a donde Esto quiere que vaya Esta microsala Ah, es puerta roja Vale, vale, vale Esto me parece mejor La verdad es que No esperaba que ¿Qué? Borbeck Estás La borracha Tío, no puedo Poner estos controles En serio Oh, recuerdo esto Pero ahora que estamos aquí Puedo hacer así ¿No? Poner nerviosos Oye Oye Pero mira para arriba Ya no quiere mirar para arriba No quiere No puede mirar más Estaba mirando más para arriba Pero ya no puede Maravilloso Maravilloso Ala Ahí Ah, no Perfecto Si de más no dejan No Casco Oh, esta sala Vale Esto Ahora puedo quitar los escombros Para eso Ya entiendo Eh Fijaos que esto estaba lleno de metroidos ¿Te importaría? Gracias Creo que no llevo el arma apropiada para vosotros Según dir Sí Había otro ¿Dónde estás? ¿Había otro? Igual lo he soñado Bueno, soñarlo no sé Pero He caído Un piso Y ahora tengo que Buscarme la vida Para subir otra vez A ver Como Vale Había otro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Vale Eso no funciona Eh Puedo subir por esta Un piso Creo No No, no puedo O sea, sí puedo Pero no ¿Dónde quiero? Es la amarilla No, la amarilla no O sea Vale, es esta Hay otro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale He venido por aquí Hemos roto esto Vale Y entonces ahora Tenemos que encontrar La forma De Seguir subiendo Con esto Vale Miremos Uy Vale Imagino que quiero conectar O a la izquierda O a la derecha O algo O sea El único pinganillo Es el amarillo ese No No tengo muy claro Lo que quiero hacer Ahí no puedo Subir Y eso no lo puedo hacer tampoco Es un puzzle fácil Es para ti, Gorbeck A ver Estoy intentando ver Lo que quiero hacer Es que no sé Dónde me quiero dejar caer Porque aquí Por ejemplo No llego a esta plataforma Que tengo encima Y entiendo que no tiene que ver Con Con esto Desde ahí no O sea Ahí ya puedo ir Voy a mirar desde el otro lado Ah, vale Vale Conecta aquel lado Vale Ya está No había visto aquello Desde aquí no se puede ver No es el mapa de caminos Creo que No No lo sé Es Ah, pero ahora tengo que girar todo Vale Lo que tengo que hacer ahora es conectar A ver Tengo que conectar El amarillo Desde abajo Esa es la historia Voy a conectar el amarillo desde abajo Joder ¿Dónde conectaría el amarillo? Esto no está conectado, ¿no? Sube No Tengo que girar La de en medio Uno ¿Puede ser? Vale El amarillo está por aquí Entonces tenemos que conectar el amarillo por aquí Y todo eso Vale Casi me pasó Tenemos Cilindro este está en tres partes ¿No? Entonces tenemos que Eso Pero Creo que Esto no representa nada O sea, creo que es Vale Creo que es una más, ¿no? Que está justo al revés Vamos a mirar Vamos a mirar bien No Era una más Un momento Si hago una más Es cuatro veces Pero estoy mezclando los que son Tengo que mirar arriba, no abajo Tengo que mirar si conecta eso Vale, eso conecta Tengo que mover esto Que es el cilindro de abajo Que solo tengo que moverlo una vez Casi lo hago mal Pero Tengo la mente muy lúcida hoy Ah, de hecho Vale Te referías a este cilindro Tal vez Bueno, pues que sí Puede que este cilindro Represente alguna cosa Pero no sabemos que No sabemos que Es tecnología chozo Esto Es imposible Es incognoscible ¿Quién podría saber Lo que representa esto? Puede ser cualquier cosa Yo lo veo Y no veo referencia A nada Vale, creo que te referías A este cilindro Vale, y ahora puedo romper esto Y de hecho Lo que no llego es aquello Ah, sí Bueno, vale, no llego Pero por eso Así que no tenemos Que seguir por ahí En cualquier caso ¡El grappling hook! La manita El rayo enganche Antes he pulsado Z Para fijar un punto de enganche Y activar el rayo enganche Esto Pasaba en la intro No entendí lo que hice Había que hacer Un salto De uno a otro Y fue un desastre Básicamente ¿Cómo es posible? Si acabamos de estar aquí A ver He visto que había más ¿Dónde están? ¡Oye! Es que claro Esto lo pones Y hace Ya está Puedo pasar La primera Vámonos ¿Listo? Ah, aquí es agua No querría bajar Por ese costado No querría bajar por ese costado ¿No? Bien Oh, vale Todo bien Todo bien Segundo que se me ha parado el chat Por ese Ese clip Que seguramente Este sacado de contexto Ay Oye Búscate tu propia plataforma Vaya Por Dios Igual no lo mata la primera Vasca Recuerdo cuando estuve ahí abajo Qué tiempos Quería A ver Quiero mirar lo que es ese Ese botón Que probablemente no sea nada Pero quiero mirarlo No te importa Vale Bueno, pues al fin Al fin ya está Tenemos esa cosa Podemos hacer un millón de cosas más Los conductos de la grúa Parecen encontrarse operativos Pero no hay suministro eléctrico Los conductos eléctricos Que activan la grúa Deben encontrarse cerca De la cabina de control What? Ah, espera Quiero esos mítiles Bueno No los quería tanto El fondo El fondo Que más da Que más Es No, espera Eso es para agarrarme Quiero subir ahí No sé qué estoy haciendo aquí De todas formas Supongo que sí Que quiero subir ahí O que quiero usar esto para Tengo que saltar Tengo que saltar ¿Me puedo arrojar después ahí arriba? De alguna forma Buen salto Buen salto Menos mal que tenía el Garfio Perdón El... El rayo enganche ¿Cómo se llamaba? Bueno, o sea Eso me sirve para subir ahí arriba Es la idea Vaya, por Dios Es que Esto es repleto de gente Que quiere morir hoy Vamos a ver Oh Un momento Un momento Vale, a ver Casi ¿Serio? Eso no agarra Esto no es Es solo adorno No está conectado Con lo de arriba Digo, igual es Eso No El desolador No Vale, bueno ¿No hace falta hacer esto? Pero fíjate lo espectacular que es Vale Entonces Para subir ahí No necesito Hacer eso ¿Cómo si no? No Puedo subir, dices ¿Cómo? ¿Subir arriba en el otro stream? Debiste estar viendo a alguien Que jugaba mejor No me suena Arriba del todo Tengo siquiera que subir ahí Para algo ¿Subir por encima de esto tal vez? Encima de la cabina No, aquí no puedo Fíjate bien Ya estamos Ya estamos pidiendo Pidiendo cosas complicadas Vale Un momento Si os da Poco la máquina Se encuentran activas En este momento Tengo que hacer algo Con esto siquiera Ah, coño Los controles de la grúa Parecen encontrar separativos Pero no hay suministro eléctrico Debe haber Sí, sí Vale Entonces ahora aquí Si puedo mirar Algo O sea Veo los tubarros estos Pero entiendo que no los tengo que cargar a disparos ¿No? Sería un poco raro Cargarlos así Sino que simplemente dan calor Ahora sí Los controles de la grúa Han sido activados Yeah Al fin la pongo Donde quería Ah no Lo que quería era Ah Claro que quería eso Vamos Uy ¿Cómo he bajado así? ¿Cómo es posible? Vale Y ahora para subir Lo único que tengo que hacer es Ah y ahora Casualmente he quedado conectado ¡Qué perfección! Ahora todo tiene sentido Y esto podía haberlo hecho el otro día De hecho No Porque Realmente no exige No exige nada Toma Toma hostia Eh ¿Dónde estaba yendo ya? Me voy a guardar Me voy a guardar la partida Hace mucho que no guardo Básicamente Hoy Pero hoy no he guardado Este juego Ah sí Es verdad Peté una vez Lo que pasa es que no he pasado Por un punto de guardado Iba en dirección a uno Antes Pero no era por el camino Así que me he dado la vuelta Así que no he guardado No han respawnado los enemigos Vale Entonces miremos Con esto voy a la superficie de Tyron Y desde ahí Si hago Mundo Quiero ir aquí Creo ¿No? Era el Me habían mandado Tenía que ir a la arboleda Que está aquí Y llegar hasta ahí Y para eso Lo más rápido Bueno Lo segundo más rápido Eh Es venir Desde la ruina Chozo Desde la ruina Chozo Que es lo que vamos a hacer Creo que no tengo Espera No Porque esto me llevaba aquí abajo Y hemos quedado En que mal Aunque ahora supongo Que podría ir Pero es igual Es igual Es igual No queremos Este ascensor no es Quiero tomar este ascensor ¿No? La cosa Vale 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 Bueno Pues vamos Para allá Vieja Te gusto La superficie De Talon Es un sitio seguro Prácticamente Donde No pierdo 100 de Vida Por Sala A ver Puede que haya un poco de radiación Sí Pero Radiación buena Vale Vale Un segundo Esto es la sala El granal Ya estoy aquí Ya estoy aquí Perfecto Era justo lo que quería Que no sé por qué os complicáis tanto Vale 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 Y esto ya lo habíamos abierto Que era esta puerta de aquí De nuevo No te has perdido nada Lo he hecho toda la primera En ningún momento He mostrado He mostrado mi incompetencia Con puzzles Como Dar a luz Vale Y lo que queremos es Seguir subiendo Que ahora deberíamos poder Si hago así Me dejo caer aquí Sigo subiendo Y aquí ahora me dejo caer Aquí no hay nada Espera Es esto lo que quería ¿No? Sí Perfecto Y Ah Esto no podía en su momento Pero ahora puedo hacer así Escurrirme por aquí Oh no Mi mayor enemigo What? Tío estoy confuso Bien Es que los controles De esta zona Tengo que pulsar Abajo Bueno Bueno pues aquí estamos Por arriba hay un secret Vale Esto es abajo Pero solo hasta aquí No tengo que pulsar nada Para subir Si no pulso nada Para subir Me quedo aquí Bueno no sé Igual sí que estoy pillando Un poco más De altura cada vez Yo creo que no Debería cargar más Debería cargar más Vale a ver Vale a ver Joder chaval ¿Cómo he logrado pararme? O sea No Lo que he estado haciendo Que me ha ido mejor Es Bueno o sea Sí cargar mientras subo Pero como Joder es que sale el gatillo Ahí está Ahí está Eso es Eh No Joder chaval Sueltas muy pronto Ya pero Ahí está Vamos a intentar Ahí Eh Eh No 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 Mi secret Eso Es que no sé en qué dirección Tengo que mover Cuando estoy arriba A la mitad del semicírculo Pues sí Oui Estoy soltando En base de pronto otra vez Quería asegurar Que eso no se rompía Supongo que lo he roto Bien Oh bueno Por favor Uy Ahí se me ha Se me ha escurrido el dedo No puede ser He pasado por encima Y había algo Por favor No Vale Entonces sí Cuando he pasado Entero Se han visto Los misiles Otra vez A través de ello Si El Wiimote Es Mi nuevo controlador Favorito Voy a ver si puedo Cambiar todos los juegos De Los juegos Que juego en PC También Para que A ver Ya está Jugarás cuando termines este Pues Oh Hay una cosa específica Que quiero jugar un día Que no puedo desvelar todavía Y luego Ya veré Esta es la visión de Rayos X Sabía que existía Mantén pulsado Apunta Sí Y con esto Creo que ahora Desde aquí no vemos Cómo podemos salir Acá se va a matar a ese Pero con la visión De Rayos X Vamos a ver Todos los secrets Vaya Ha habido secret ahí Y un secret Aquí Y otro aquí Un momento No tengo nada claro Lo que estoy viendo Explíquenmelo Vamos a ver Sí Yo lo tengo ganas O sea esto Esto no es la forma de seguir He pedido la clave El primero me lo dieron Pero les fue bien Así que creo que Para el segundo No me lo van a dar No entiendo el Eso es lo normal Que es que era una bomba de energía Es que no tengo Ah Sí tengo Bueno Eso no era una bomba de energía Ah vale Es que Antes estaba a cero Un momento Aquí estaba O antes No Aquí no he estado Nunca No he estado Nunca en mi vida En este sitio No lo reconozco El primer A mi me gustó Bastante El vapor Uno Me parece Me parece un juego guay Dentro de El tipo de juego Que es Pero a mi ese tipo De juego me gusta Y hay gente A la que no le gusta Porque tienes que bailar Pero a mi Me moló Bastante Hay algo más Aquí Es que estar pegado Con la visión esta De Rayos X Para Tío Estoy a medio del salto Me ha dado una hostia Ah pues no Lo que no recuerdo Es como me enfrentaba A estas cosas Así aparentemente Uy Ahí Bueno mal No Voy a usar la visión Uy Está con estos Y verlos todo el rato Quiero dejar de taparte La cara Que llevas casco Llevas casco Para no tener que taparte A ver He sacado lo de los rayos Aquí sin Sin mirar el chat Vale Se me ha ocurrido Esto les hace daño Si quiera Ya no me acuerdo Si Si vale Se está muriendo Es que le está Haciendo daño Bueno No se que joder Vale Creo que me he caído Al agua Así Bien ¿Dónde estás? Te oigo Te oigo Pero no te veo Por ejemplo El mes que viene Sale el remodel Nuevo La primera me imagino Va con Sí Porque probablemente Haya referencias Al primer Al primer vapor Estamos hablando De la oposión Todavía ¿No? Esto es lo único Que les hace daño Creo que sí O sea Sí Me suena que había Solo una cosa Que les hacía daño Y no voy a negarlo Mi plan era Dispararles con todo Hasta que encontrara Lo que era En lugar de Examinarlos Pero Uy Espera ¿Por ahí? ¿O es? Sí Vale Por aquí puedo Vale ¿Qué es lo que ha pasado Aquí arriba Exactamente? Es que no estaba Súper atento Pero ha pasado algo ¿No? Aquí arriba Encima de Eso Buena Ah sí Hemos abierto Esa Esa cosa Vale Tengo que dar la vuelta Entera igualmente Ya lo sabía Estaba Cabo en la puta Estaba Probando Ah Tengo que subir ahí Vale Hemos ido un mes de Twitch Eh Approx Bueno más Técnicamente Mi primer directo fue en Fue el domingo 16 Pero luego No hice un directo Hasta el siguiente domingo Eh Afiliado Me afiliaron Por ejemplo El día 2 Así que para entonces Ya llevaba 7 streams Así que sí Técnicamente Llevamos más de un mes Vamos a meternos Aquí en el pingüino Ay con esto Volvemos Qué bien No A la primera Vale a ver Claro que Te lo has estado jugando ya Magnaza En el El vaporum Vale a ver Vamos a ver Tenemos los rayos X Y tenemos El garfio Esto no lo puedo abrir Qué cosas Qué cosas tenemos accesibles ahora Que antes no teníamos accesibles Hay bastantes cosas con garfio Por ejemplo Puedo volver a donde estaba hace un momento A las La artrosis Vale vamos a ver Teníamos En el sitio Horrible este En el que estaba Bueno esto está cerrado Pero aquí Teníamos la sala esta Por la que no podía seguir No Sí podía seguir Pero no Pero esto qué es Estoy confuso Vale por ahí no puedo ir Porque eso Era una puerta roja Pero me imagino Que aquí abajo Estará el arma que queda No Hay mucha Mucha sala de esto Entonces técnicamente Supongo que podría Que esto No lo he hecho Porque no me ha dado la gana ¿Cómo ha sido esto? ¿Por qué? O sea estaba aquí En la cuarentena De metroid ¿Por qué no He podido ir por ahí arriba? Hay algo que me lo impedía Tenía que ir con el garfio Era la parte del Feison ese ¿No? Que estaba toda la mina O sea que estaba todo El suelo de Feison Ahí abierto En Norfair O sea Cuando dices Norfair Te refieres a Mahmur ¿No? Aquí ¿Qué era lo que No podía hacer Subir ahí arriba Al núcleo geotérmico La parte de arriba Parece que es lo único De todo Mahmur Que no he hecho Este Fendrano No quiero ir Necesitaba ser el gancho Sí Eso me suena ¿Puedo ir desde Las minas de Feison Otra vez? Es que no quiero ir A las minas de Feison Pues si no voy A las minas de Feison Tengo que ir Hasta las ruinas Chozo Tengo que darme Toda la vuelta Si por las minas de Feison Puedo ver Las otras cosas Que Puedo ver otras cosas No Eso sería por aquí No Eso son las ruinas Es esta de aquí Bueno Si voy por las ruinas Si voy por las ruinas Puedo llegar rápido Vale Voy a intentar eso Si no El juego me irá Seguro que sea Piada de mí El juego Me doy bastante pena A este juego Me dice Eh Tío Que Que vayas aquí Por favor Gracias Kent Se agradece No sé por qué sale Como Stream Elements Dejadme Primero una cosa Ah Se ha sido un Expired Claro Por eso Por eso va a ser Segundín Esto Hay una cosa Que tengo que mirar aquí Eh ¿Qué hace? ¿Dónde mires? Eh El Bot Vale Ya está Ahora si ponéis otra vez El ánimo Será borrúe bot Hotel que hable Genial No sé Estaba respondiendo Todo Stream Elements Pero Estaba un poco loco Oh no Recuerdo este sitio El pide talón Cámara horrible Oye ahí no fui Ah el lago de magma No podía cruzar Pero ahora si puedo Un buen motivo Para hacerlo Vale Para venir por aquí Quiero decir Y Esta puerta Es Morada La torre de la luz Tampoco la había hecho Entera Vale Lo primero que voy a hacer Va a ser guardar Y luego nos planteamos El resto Me ha visto Que tenía un atajo Abierto Es que no quiero Enfrentarme a los fantasmas Es un coñazo Aunque los mate Porque Los destruyo Pero Eh Espera Si no quiero Enfrentarme a los fantasmas Da igual Da igual lo que yo quiera Me tengo que enfrentar A los fantasmas A ver A ser preparados Hola Bueno No se puede todo Ah Pero Les puedo interrumpir Mira como baila Vale Uno menos Y quedas tú Lo malo es que En esta sala Todavía hay un secret más O algo así ¿No? Uy Creía que estaba muerto Quiero esto Quiero esto Hay un secret más Porque está aquello Aquello rojo Que no puedo usar Pero bueno Habíamos quedado Que este aeronata Que aquí también Ah que estoy Disparando de hielo Ha pegado el otro Vale ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estás? Aparece Ahí está Vale 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 Eso es Agua ¿No? Tío Es difícil Es difícil saber Lo que estoy mirando No no Ah Ah Sí Recordaba esto Ah Ahora puedo Puedo dispararme ahí arriba Ahora todo tiene sentido Esto no lo pude hacer Porque no podía subir Vale Me parece que esto Va a ser horrible ¿No? Estoy soltando demasiado pronto Vale Eso estaba bien Por rascarme en la nariz No puede uno rascarse la nariz En este En este juego Uy Me llevaré una hostia ahí Por listo Ja Ya Cámara Hola Me gustaría ver Lo que está pasando ahí detrás Por favor ¿Qué tengo que hacer? Saltar al de al lado Eh Con una bomba Tal vez No O sea ¿Qué es? Esto está dando vueltas ahí Yo no puedo Uy Oh no Oh no He quedado atrapado en una half pipe Por favor O sea Es que en serio No sé qué tengo que hacer A ver A ver A ver que mire bien Es que cae el tubo en medio ¿Qué tubo en medio? El tubo en medio Estoy demasiado cerca de la pantalla Un segundo Eh A este Ah Eso tiene sentido Y luego voy por encima Vale He pasado por encima de este Vale No me había enterado No me he fijado Mis ojos no lo han visto Están cansados Uh 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 No se movía Joder Joder Por favor Por favor Por favor Ahí está Ahora sí Uy Cuidado Vale pero aquí Y por algún motivo ¿Por qué? Técnicamente ¿Por qué no me podría poner en pie aquí? Es solo para hacer lo peor ¿No? El juego Que me obliga a usar El peor stick de la historia De los videojuegos Otra vez Bueno Vale Y aquí me tengo que dejar caer Tengo que apuntar Aquí Vale Exagerado Tampoco es el peor stick De la historia De los videojuegos Vale Estoy viendo mi sombra Espero que sea Suficiente Ya 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 el juego Ya está Está aburrido Vamos a ver ¿Dónde me mandas? ¿A Mahmur? ¿A núcleo geotérmico? Bueno pues Pues sí Era justo donde íbamos ¡Noooo! Joco de vida No, no estoy farfullando Estoy Gruñendo Es distinto Quería estar prohibido El El stick este Joder Ánimo Por favor Creo que tengo que Soltarlo un poco antes No Un poco después No lo sé Vale No quiero ni ver ese clip No sé qué será Pero Seguro que Justo donde íbamos Jaura leche Tío O sea En serio Este stick es Es incontrolable Incontrolable El caso es que Podría haberme pegado Aquí todavía Vale Ahí está mi sombra Vamos a Hacer esto Pero es que ni siquiera sé Que estoy haciendo aquí Vale Ahí veo mi sombra Quiero entre los dos ¿No? Sí No quiero jugármela Si hubiese mirado lo que era Igual ni habría venido ¿Cómo es posible, chaval? Vale Bueno Esto era un atajo ¿Recordáis? Venía por aquí Porque era más rápido Para seguir por aquí Creo que era esto Lo que quería hacer Yes Vale Y ahora lo que quiero hacer Es llegar hasta el final De esto Para ver qué pasa aquí Después del arboreto El arboreto Claro Digo ¿De qué me suena? Claro Estoy jugando a dos juegos Que tienen un arboreto O sea Ahí fijao Solo hago streams De juegos que tienen arboreto Esos Es Ese Es lo que me empuja A jugar a un juego ¿Tiene arboreto? Sí Pues entonces lo jugamos Sí ¿Sabes por sí? Pues te ríes Pero No sé Con un poco de suerte Tendré un 80% de objetos recogidos O algo así Al acabar el juego Vale Este sitio era horrible Tenemos un punto de guarda Ahí abajo No El 100% no creo El 100% es muy imposible Pero seguro que me dejo Me dejo tanques de misiles Y me he hecho para un juego O sea Antes te hacía los juegos enteros Ya No Me hago los juegos enteros Los que me sé O los que son cortos Vale Vale Por ahí Este no era corto 15 horitas De nada Que en mi caso No van a ser 15 Tío Por favor No tenéis Otra persona A quien tocarle los cojones No lo digo No lo digo por vosotros Chas Vosotros podéis tocar Unos cojones Lo que queráis Lo digo por los fantasmas No Literalmente no Soy Me gusta mucho Mi espacio personal Es una de mis pocas posesiones Mi espacio personal Estoy cojones sensible No No basta Yo sé no Bueno o sea A ver un puñetazo probablemente Me moleste Vale Pero Vale Vamos a ver Vamos a ir para esto Y esto Vale Para salir por ahí Es abajo a la izquierda Por aquí no nos dejamos nada Eso no merecía un click Un momento ¿Estoy yendo por donde? Sí Eso es un No, no, no Un Twitch No te creas Bueno si tú ya lo sabes Y tú haces Twitch O sea Lo único que Igual tengo que acabar poniendo Lo de canal Para 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 Adulteros Vale Por aquí no podía seguir Este era el problema No me lo puedo creer He hecho la primera Qué bueno soy Vale Y No sé si lo de la palabra cojones Una palabra Muy utilizada Por mí Particularmente Menos mal Queda yo sin fantasmas Que la palabra cojones Pues Tiempo Tiempo Como Miren, enfrentarme a estos fantasmas Es una de las cosas que De todo lo que llevamos de juego Se me hace lo más pesado Porque son fáciles Pero duran un montón A ver Vale, entonces ¿Qué tenemos que hacer exactamente? Tenemos los garfios Tenemos No me he enterado de lo que ha pasado aquí Cuando los hemos matado Exactamente ¿Lo sientes? No te preocupes Los baneas y ya está Vale Tenemos esto Creo que quiero hacer eso No dispararme como iba a hacer Tiene que quiero Va contra el reloj ahora No puede ser Hostia Va todo a hostia Además What 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 Espera ¿Qué? Pero esto es salir Entonces Eso de ahí arriba Era un Secret Me lleva ese agujerico Es que no tenía claro Lo que estaba haciendo ¿Vale? Creía que tenía que activar Los dos A contra reloj No No que Cada uno haría una cosa Aquí lo más rápido es Bajarme No me hace falta Por ser muy bueno Pero Pero se agradece Un momento Esto lo había visto antes No No sé Esto es algo No 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 Todo bien Un momento Ah mira Anda Anda Esta zona ¿Recordáis? Nuestra vieja amiga Esta zona ¿Dónde está esto? Ya está Ya está Vale He limpiado todo esto No Me queda Veniré por aquí Que de hecho Es aquí abajo Me gusta este sitio Porque puedo pasar De los enemigos A gusto Dejadme ¿Veis? Sin problemas No 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 Pero ¡Cuántos fantasmas hay! ¡Cuánta gente! ¡Cuántos chozos murieron aquí! Se supone que son chozos, ¿no? Que son fantasmas de chozos, ¿no? Bueno, esa Era mi sistema de quitar el visor Vale La movidera Que ahora puedo... ¿Qué? Puedo subir ahí y abrir esa puerta ¿Qué era lo que me impedía seguir hasta aquí? Aparentemente nada Así que vamos a mirar ¿Por qué ha sonado eso? O sea, que yo había estado Tengo que ir por la halfpipe Ah, lo de los vorbits, eso, ignorarlo Porque a fin de cuentas están los... O sea, era... Los vorbits, básicamente, lo utilizo para... Para mirar el tiempo que ha estado la gente en el canal Viendo Pero no tienen uso Vale Hay que ir por aquí y pegarse al techo No se pueden gastar, quiero decir Pero sí, sí El tercero Vale ¿Y aquí por qué no pude ir por el sitio que no fui? Oh Oh, la zurra que había que ir bajando Vale, pero Ahora que puedo ir por debajo del agua a gusto Puedo venir aquí Será que no podía saltar Sin el traje El gravity Había 12 de estos 46% de objetos Por cierto ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa para abrir la última fase? No es verdad Eso No, no Iba a decir algo Pero es mentira Así que no lo diré ¿Por qué he hecho esto? Así no puedo abrir Imagino que esas puertas rojas Que he visto que era una sala detrás Y nada más Se da mierda Es una moneda secreta No No me interesa No compro libros Adiós Estoy viendo a guardar No quiero que me pite Pillando cualquier mierda Anda, mira Me resulta que no había leído eso ¿Qué haríamos sin un buen lore? Habrá del gran veneno Muchos años han pasado Desde que los chozos Echábamos raíces en esta tierra El paso del tiempo Ha sido siempre una fuente De fascinación para nosotros Muchos sabios chozo Creen que las verdades del universo Se esconden en el continuo fulgo Del curso del tiempo Pero a pesar de que buscamos En las respuestas Encontramos la iluminación En lugares inesperados No sabemos cómo hemos adquirido La habilidad Pero últimamente Muchos chozos Hemos comenzado a sentir cosas Que escapan en el campo De nuestra percepción común Las mentes se encuentran Colmadas de extrañas ilusiones Y sensaciones inexplicables Que dan forma a visiones Queremos creer que esta creciente Debilidad Ah, pero Habilidad Es signo de nuestra Próspera armonización Con el infinito Puede que al fin Los secretos del universo Se descubran entre nuestros ojos No, pues se me ha dicho nada de Uh Oh 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 Hmm 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 Esto funcionaba así Es que, es que Sé que me ha dicho Que solo es Misiles, ¿no? Ya está Hmm Hmm Vale Espera, había otro Otro nido Sí Resulta que nunca había visto esta pared Por lo visto nunca O no tenía bombas cuando vine aquí Más probable Y ahora voy a mirar eso que ponía La idea de la estructura de metal es estable No se han detectado defectos Ah, tengo que romperla debajo Ah Las minas de Faison Faison Sé que es Faison Estaba probando ¿Qué les pasa a las minas? Tendremos que volver más adelante Vale ¿Dónde de cojones estaba yendo? Aquí a guardar Ya se me había olvidado Y todo lo que estaba haciendo aquí Aquí Menos mal que he venido a guardar justo a este sitio Pero si no no habría conseguido esos cinco misiles Y cómo nos pasamos el juego sin ellos Qué buenos libros Las crónicas de la Dragonlance No, las crónicas están bien Las leyendas se me hicieron súper aburridas Pero las crónicas también Son entretenidas Es Yo creo que es la trama más Así, ¿no? De Dragonlance Me he leído O sea, me leí algunas De las novelas sueltas Pero las crónicas En conjunto Están Bien Vale Vamos a Magmur Aquí La llamada Magmur Puedo simplemente seguir por donde estoy yendo Y así parece que como que he venido aquí queriendo Sí Sí, bueno A ver Obviamente Raizlin es el Es el Bueno Es que tampoco es que sea el protagonista Pero es Es el guay, ¿no? En las crónicas Pero no sé Las leyendas no pude acabármelas Ah, recuerdo este sitio Qué gran boss O lo que fuera Vale Vale Estoy donde quiero estar, ¿no? Sí Bueno Vamos a Magmur otra vez En Maggeres Sí De cada Ración Bueno, ración Ración Vale Y aquí queríamos ir A Lejos Queríamos ir a lejos Por suerte Creo que es una línea recta Básicamente Así que vamos para allá Wee Ahí Ahí ¿Qué aquí? Ah Perfecto Aquí en general Ya no leo lo que solía leer Yo leía mucho más No tengo tiempo Dejadme Bueno, bueno Bueno, está bien Buen momento para soltar el Garfio Eh, ¿dónde está la puerta? Había puerta siquiera O tengo que salir por aquí Metrónomo loco Ah, creo que le han dejado algo Muerte Creo que le han dejado Vale Vale, entonces ¿Solo esto puedo llegar hasta ahí rápido? Sí Déjame Vale La cara que no puede ver, Kent. No distingue rostros. A ver. Para continuar es... Hacía para allá. Oh, recuerdo cuando me caí por ahí. De una forma totalmente ridícula. Y nada, merecida. La que atravese suelo. Creo que me caí por ese rincón o algo así. Un poco, un poco extraño. Ah, mi parte favorita, donde hay 17 millones de torretas. Oye, oye, oye. Ah, no, no. Esta no es la de las torretas. ¿No? Sí, sí, sí es. Solo que estoy en... Solo que estoy en buen ángulo, creo. Mira que conveniente. Vale, ¿en qué dirección quiero ir? De hecho... Ahí arriba no he ido nunca. Y quizás ahora pueda ir. Quizás incluso pudiera ir en su momento. Y simplemente no fui. ¿Vas a ver las torretas? ¿Es esto? A ver, ¿dónde? Es ahí arriba. Vale. Ya vamos a ver. Desde aquí... Llego aquí. A ver, alguno de estos ordenadores, por cierto, que no miras, ¿eh? No. ¿Qué? Solo me puedo ir mirando para atrás. Pero... ¿Cómo llego hasta ahí? Parece que puedo venir desde ahí. ¿Qué? ¿Cómo se llega? O sea, no es donde tengo que ir ahora mismo, pero... ¿Cómo se llega? Voy solo para volver. Mirando a ver si hay garfios o algo, pero no veo nada. Sí, gato, aquí ya, tío. ¿Es que ir por las torretas? Ah, que puedo subir aquí. Vale, esto... Sí, y esto es un cambio, o sea... ¿Puedo meterme? Tampoco me había metido aquí. ¿Qué? Ah, estoy subiendo el... El puentecico. Vale, 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 vale. Así que me imagino... Bueno, no sé, supongo que esto podría haberlo hecho antes. Sea lo que sea. Vaya. Es otro de esos. Bueno, ya está. Ya está pillado, al menos. Supongo que los... O sea, los otros decían que tenían alguno. Y que los iban a llevar. Entiendo que tienen alguno. Que no voy a tener que recoger... 12 de 12 salas recónditas, ¿no? Segundo, ahora estoy con vosotros. Vamos a ver. Para salir ahora quiero ir hacia... Espera, por aquí he venido, ¿no? ¿Quieres ir para allá? Sí. Para ir para allá tengo que dejarme caer. Y salir delante a la derecha. O sea, por aquí, más o menos. Approx. Allí, vale. ¡Ey! ¡Uh! El difusor de hielo. Creo que... ¿Crees que podía romper la estatua? Este tremendo ataque consume 10 misiles. Con el rayo de hielo activado, mandé pulsado B para cargar y luego pulsar. Ok. ¿Para qué sirve romper la estatua? Es una estatua sagrada. Debería ir romperla. Voy a... Voy a ir. Voy a probar. Es por otro lado. Bueno, a ver. Epitick. Creo que no queda muchísimo juego. Así que... Que va siendo hora de recuperar algo... O sea, de pillar algunas cosas. ¡Ah! 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 Ya está, ya está. El juego ha pasado. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay puente otra vez? ¡Maslito sea! ¿Por qué no hay puente? ¡Ah! A ver, cerrarme el puente de maslitos. Vale. No, el 48% no me ha jodido Pero A ver Voy a ponerme aquí Actividad anormal Pues parece que no Debajo de la lava Puedo hacerlo así Pues un secret invisible No parece, ¿no? Pues bueno, que ya sabemos que si hay algo van a ser 5 misiles O sea que No, no parece Vale, eso tampoco es buena Seguimos Anda, mira No han arreglado con cristales rotos Y ya es mala suerte No tuvieran cristales sin condiciones Justo ha salido la pelotilla No, no, no Es inmune Es inmune a mí Vale, a ver Ahora podemos cruzar por aquí Para ahorrar Gira hacia el otro lado De allí Ah, esto ya lo hicimos Es inmortal, sí Bueno, hay bichos en Metroid Que son inmortales Pero Me resultaba inconveniente Que ese fuera uno de ellos Estamos yendo más allá De hecho estamos yendo Más allá Que esto lo único que tenemos que hacer Es venir por aquí Lo de por la lava que tienes vida ¿Te refieres al rincón ese? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo en este rincón? Voy a mirar, pero Pero si hay algo no me gusta No No he visto nada Muerte puede ser Pero Resultaría muy inconveniente También muerte ahora Ah, no me dejó nada Vale Vale, esta no era la sola No, es la siguiente Tú Vale Vale, y aquí estamos En su momento no podía subir Y ahora Desde este lado al menos Parece que tampoco Vale Ahí tengo Garfio Si giro puedo Tirarme aquí Y desde este lado Subiré a esa plataforma Y desde aquí Llegar hasta esa Y A esa no sé si llego Esa no llego Pues Pues sí Espera Esto es algo Que son de rosca Las plataformas estas Está pasando la música A esta Llego a esa Y de esta Si llego a esta Y Quiero llegar hasta esa De ahí Y para llegar hasta esa De ahí ¿Qué? ¿Qué? Pues aquí no puedo subir ¿No? A ver Que me iré De este lado otra vez He subido Vale Y ahora que estoy Aquí arriba Tenemos a nuestra Disposición Esto Y ahora me puedo Meter aquí Oh Vaya Si no ya veo Que llego Pero Pero no como me habría gustado Esto sigue por aquí No No Espera Espera Veo que ahí Puedo caer Puedo caer Si la cago No me mato Vale De hecho Creo que lo tengo que hacer Que si hago así Quería venir aquí Creo que si Momento 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 Vale Ah Puedo moverme Por todo esto Corre 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 Vale ¿Y ahora qué? Oh no Bueno Puedo Puedo mantener Vale Ya está Quiero ir para arriba Si Espero no estar dejándome Un millón de cosas Vale ¿Te imaginas que me caigo ahora? Ahí Está en mal sitio Anda ya no estoy lejos Imagina que hay misiles Por aquí Mierda Es que Joder Quiero toda la puta sala Qué asco de sitio Vámonos Vale Esto es Nuevo Ey Es el pifostio este El último cañón El de las puertas rojas Un lecho A la primera A la primera De verdad No a la primera De las normales Vale Que abré puertas Como esa Uy No quería quitarlo Vale Entonces teníamos Diez puertas rojas A los uno Es lo que nos queda Imagino que toca volver A las minas De Faison Que la ruina Sozo Había cosas Pero no quiero volver Para atrás Así que supongo Que iré por aquí ¿Puedes romper el hielo Del bloque aquel? Sí La parte aquella Que estaba Donde había unos misiles No Espera No me acuerdo Que era Había algo Que no podía acceder A ello Fuego Fuego Es el momento De probar esto Hace más daño Al menos Antebalmente Me imagino Que no funcionará Contra los fantasmas A ello no más Ah no Son los bichos De debajo Lo que está Haciendo ruido Esto de aquí De mi lado Es una pantalla De guardado No Es aquello Que es donde voy Casualmente Siempre voy a Igual como pongan Los controles Siempre voy a Voy a jugar al revés Al revés De como el juego quiere Venga Magnathan Ah es verdad Eso era Era un tanque de energía Que estaba Que estaba ahí Enquistado En Fendrana Que no podía destruir Me puse encima Y no podía Disparar para abajo Bueno Buenas noches Magnathan Ey Estoy en Fendrana No era donde quería venir Pero mira que cosa Oye En la cueva De cargo entera Ahí no Me había dejado justo algo Pero mira que hay cosas Uy Si teníamos esto Y ahora podemos meternos aquí Finalmente Es un decir Es un decir Vale Me imagino que sea otro artefacto No Son misiles Admito Que habría preferido Que fuera un artefacto La verdad Solo para no tener Que buscarlos después Eh Bla 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 Vale ¿Por dónde cojones he entrado? ¿Es esto el suelo? Nada Aquí Aquí No No Antes de activarlo Vamos a mirar Eh Caso que creo que subió Por las que no quería Aunque Técnicamente Podría venir A Creo que es aquí El área desolada Es una de estas O el oeste Las ruinas de hielo O las orillas De Fendrana Una de estas Era donde estaba El tanque de vida Eso es a bajar Pues no sé Porque ahora Van a meter Van a meter Restricciones nuevas Y eso Y viajar Es un Por culo O sea Si es un por culo Normalmente Y luego encima Voy a tener que estar ahí Dos semanas De cuarentena Pues no En ese caso No Había subido el corona Tengo ese efecto Vale Eh Pues vamos para allá No 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 ¡Vamos! Me imagino que dejaremos la... Que dejaremos la... Volver a las minas de Faison para el siguiente episodio. Y esto a la hora que es. En las vueltas que estoy dando. Ah, de hecho, aquí teníamos... Teníamos otra cosa que destruir. En esta zona. Que podíamos ir fuera. Que había unos cristales gigantes también. ¿Dónde era? Era en... En este saliente. Una torre de control. De hecho, creo que era aquí. En la estación de guardado. No, el observatorio no. ¿Dónde era? Creo que es... Esta sala. Lo obliga a dar un poco de vuelta. Pero si lo pillo... Creo que era un tanque de vida también. Vamos a guardar. Solo tengo que cruzar al otro lado. Hacemos un poco de recoger. Backtrack. Como si supiera lo que estoy haciendo. No, pero a ver. Bueno, a ver. Algunos seguro que me he dejado. Pero luego... Aparte... Hay muchos que tienes que volver al sitio. Con mejoras. Como estoy haciendo ahora. Básicamente. El backtrack famoso. Pero... Es por aquí lo que busco. Sí. Esta es. Pero... Pero si no los pillan no pasa nada. ¿Vale? O sea, si no vuelvo al sitio este al que estoy volviendo. Por el tanque de vida. O lo que fuera que había allí. Pues probablemente da absolutamente igual. Esta es. Pero necesito toda la ayuda que me pueda dar. No es por aquí. Uy. ¿Qué más coño? Ay, tío. Ah, mira. Puedo usar esto también. Mucho peor. De todas formas. Así que vamos a usar lo que es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera, aquí había metroides. Que es un poco coñazo. Cuando te acercas. Se activan. ¿Verdad? 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 No, pues justo ahora no se activará. Por tocarme las pelotillas. Me doy bien, ¿no? Es aquí. Es a mi izquierda. Tengo que subir todo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Recoger backtrack? ¿He dicho recoger backtrack? No, backtrack no es recoger. Es volver atrás. Realmente volver a caminar por sitios donde ya has caminado. No tiene nada que ver con recoger. Recuerdo cuando me mataron estos. Qué diversión. Es que he visto Nintendo NES. No sé. ¿Ves que no sé...? Ah, que esto estaba cerrado. Es que llegamos al sitio. Vale, es justo encima donde estoy. No, por favor. Dejadme vivir. Eh. Oh. ¿Qué por dentro? Lamentablemente no sirve para dar a luz ni nada así. ¿Aquí es por donde he venido? ¿O estoy en el piso que quiero? ¿Por dónde he venido? Qué inconveniente. Ey, desde fuera hay luz. Solo no hay luz una vez entro. Y... Vale. Ya está. Juego hecho. Ahora... Llego hasta aquí. Joder, que saltos más apurados. Ey. 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 Matarlos porque veo que están intensitos. ¿Dónde está el otro? Los reviento. No. Intentemos. Intentemoslo de nuevo. Ey. 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 Aquí además ni siquiera tenía que hacer la maniobra esa. Joder. Espera. No. Esto es un punto de guardado. He salido por el lado que no es. Ah, voy a guardar. O sea, ¿a qué te refieres, Kent? O sea, ¿a qué te refieres, Kent? Nunca ha hecho eso. Bueno, hoy estamos poquitos. Por otro lado. Vale. Aquí tengo luz. Sí. Bueno, a mitad igual no, pero menos sí. Vale, este es el sitio. Veamos. Tú. Qué luz pipa. Mil perdones. Aquí hay más. Tú no has visto lo que les ha pasado a tus tres amigos. No puedes fumar, ¿eh? No, yo no fumo. Vale. Entonces... Era ahí arriba. Esto era el secret. Y ya está. Lo hemos roto. ¿No? 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 ¿Qué demonios es esto? A ver. Está aquello de allí. ¿Qué es lo que es rompible de por aquí? Al techo. Está roto esto ya. Bueno, ya no me quedan de esas. Así que espero que no fuera una de esas. ¿Qué demonios? Espera. Puedo entrar ahí también. Igual tengo que dar toda la vuelta o algo así. Imaginais que había que romper esto. Ehm. ¿Puedo entrar? una gran cantidad de contenedores de combustible en la base de esta y eso era un misil lo que hacía falta que me estaba complicando la vida innecesariamente como siempre que podría haberlo hecho cuando vine aquí la primera vez probablemente el tercero de doce que casualmente es el tercero de doce bien pensaba que sería algo útil o sea, es algo que me ayudara a matar vale, para volver ¿dónde quería ir? a todo esto porque igual me conviene ir por aquí ¿dónde estaba yendo? supongo que en las cavernas ah no, pero aquí quería aquí quería hacer más cosas supongo que puedo volver por aquí la verdad es que lo que quería ver estaba aquí estaba a este lado creo que es aquí no, esta es la parte en la que tenía que ir saltando por los por las tierras altas esas tiene que ser antes tiene que ser igual no antes igual no, el cañón eso tenía pues tiene que ser el oeste esto eso o esto sí, tiene que ser en esas dos zonas vale, entonces la forma más rápida de volver desde donde estoy es deshacer todo lo que acabo de hacer bueno así es la vida ¿qué le vamos a hacer? para el final con dos cojones no puedo ir para el final porque necesito necesito doce artefactos para el final entre otras cosas así que lo mismo da vale, este juego no es pues va bueno, pues ya tengo suficientes armas y todo voy al final no, no puedo porque hay un sitio donde tengo que poner doce artefactos y tengo tres no, 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 yo, yo, yo me gustaría tener mapa con esta visión también vale, espera, que aquí ya veo eh, mola porque si disparo así mucho no insisten vale, entonces lo que quiero es venir por aquí no, espera, ¿dónde acabo de estar? no quiero venir por aquí quiero venir por... por esta de abajo es abajo, a la derecha, para atrás aquí estos son inmunes vale, de hecho creo que es aquí ¿dónde está? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿una bomba extra? vale, ¿qué es lo que dice esto que necesito? calor extremo no tengo super bombas será el plasma, será el plasma ahí está una, una más uy voy a preguntar si le estaba haciendo daño, pero parece que sí vale pues ya está, ¿no? es que de aquí ya ya hemos hecho lo factible está ese agujerico de ahí arriba igual voy a mirar ya que estoy aquí al lado voy a echar algo aquí a mano derecha y es pues por ahí nuevamente eh, está bien ¿cuál? estoy muy icado ¿cuál es la anécdota de mi hermana? ¿cuál es la anécdota de mi hermana? hmm es que se perdió le dije era un feo o sea, puedo subir por aquí vaya, vaya vaya bueno, cinco misiles vale, cinco misiles son cinco misiles el dinero es dinero, el dinero es dinero los cinco misiles son cinco misiles vale eh, ¿qué más tenemos? algo más que me hubiese dejado supongo que no supongo que es momento de venir a Magmor otra vez que es para allá ¿no? sí, y ahora la derecha ¿estás a tiempo? ¿estás a tiempo? ¿estás a tiempo de qué? ¿estás más feliz con este juego y eres feliz que en el Martian? la verdad es que sí o sea, sufro pero es un sufrimiento bien o sea, sufro más con otras cosas vale bueno, el hambre en el mundo no sé pero en mí bastante estoy estoy en una dieta poderosa vale vendrán a y lo que quería en su momento era venir hasta no quería ir a el caso es que en las ruinas vale, vamos a ir hasta las ruinas chozo porque en las ruinas chozo teníamos lo de los fantasmas asquerosos no me he comprado nada acabé de pagar mis créditos lo cual guay por aquí, ¿no? bueno, chico sí eh, vaya madre mía bueno, bueno está bien malas plataformas no, es el agujerico al que quiero ir tío vamos a ver que es dejar de darme vueltas al mapa vale ¿eh? vale bien sí mi derecha me hace falta ir por abajo hay una cosa que quiero para el canal fuerte pero es que hay varias cosas que quiero para el canal fuerte pero una de ellas por suerte todavía no existe así que hace fácil no comprársela pero la otra existe lo que pasa es que es Mucara se va a parar antes del Black igual claro, la 360 es justo 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 era lo que estaba pensando bueno, fíjate pero para jugar desde el Premonition probablemente lo mejor sea una Xbox Series X ¿qué pasa con el con el Black Friday? no, lo que está sí, la nueva la Series X lo que estaba pensando o sea una una cosa que sale para finales de año que quiero es el OSSC Pro porque me interesa para los juegos que cambian resolución es básicamente estoy dejando o sea estoy dejando de lado los juegos de Playstation 2 incluso los que quiero subir por por no tener que lidiar con 480i y el OSSC Pro me va a permitir lidiar con 480i podemos poner Motion Adaptive de Interlacing para para el vídeo mientras yo lo veo en el CRC y eso es guay vale y bueno aunque eso le mete unas pocas líneas de lag no se va a notar en un stream vale estamos aquí otra vez quería venir a la puerta esta la puerta ¿dónde están las puertas blancas? creo que es justo al otro lado de todo esto ahí está el arbolito quiero ir a esta sala para ir a esa sala tengo que dar ¿dónde estoy? Dios tengo que dar ah bueno espera puedo ir por aquí puedo ir por aquí esto es un atajo ¿qué precio tiene? no existe todavía así que no se sale cuando salga ¿what? vale esto no he subido nunca pero me imagino que ahora debería poder ah claro puedo romper estas cosas todo tiene sentido ahora de hecho eso no se rompía así vale vale esto se rompe contigo y tú también y me imagino que tengo que darles luz contigo no oh ya está abierto con eso no espera what what espera ¿tienen números? simplemente dispararles eso tiene cuatro rayas tiene dos tal vez tres cero y cinco what escanea buena idea buena idea buen plan símbolo rúnico activado vale tengo que activarlos todos y ya está necesitamos desbloquear todos los símbolos rúnicos pero bueno el OSSC Pro probablemente vaya a costar 300 pavos o así o sea eso va a ser caro pero bueno supongo que siempre puedo vender además el OSSC normal que tengo cuando eso y ahorrar un poco el intercambio pero es que lo uso para todo es que también lo uso para el PC y tener el OSSC sacando una única resolución en lugar de estar cambiando todo el rato pues también molaría y otra cosa que quiero es una capturadora mejor quiero una específica ¿cuál me queda? ese quiero una específica pero en Mucara porque quiero básicamente la que tengo pero en 4K y la que tengo pero en 4K es Mucara no quiero una 4K no, el X68 en un 1000 no quiero eso está gracioso pero ah, está aquí pero no no quiero eso pero no tengo donde ponerlo ni siquiera o sea aunque aunque pudiese pagarlo no podría ponerlo en ningún sitio tenemos bien a 1080 ya pero no es por vosotros es por mí a ver no es que quiera 4K el 4K como tal no me importa no tengo nada que vaya a 4K vale no voy a ponerme 4K al monitor ni nada de eso porque mi monitor es 1440p pero lo que sí pasa es que a ver la capturadora que tengo está guay por ejemplo a la hora de cambiar de resolución y todo eso va toda hostia vale y sincroniza con todo sin problema sincroniza 70 Hz sincroniza resoluciones raras ah era la sala del boss vale y el modelo 4K pues es lo mismo pero más me han cerrado la puerta ¿verdad? que asco de gente y en concreto lo que quiero vale por ejemplo la la que tengo tiene problemas con por ejemplo la Playstation si le pongo en ciertos modos optimizados como el que estoy usando para el para el Martian Gothic si le pongo luego la multiplicación por 5 de líneas bueno pues básicamente se sale de rango de la de la capturadora otro que me gustaría es que la Mister la pudiera poner a 2160 por 1440 o 1920 por 1440 creo que ahora mismo no caigo cuál es la resolución pero básicamente como hago como subo los vídeos a youtube a 1440p me gustaría sacarlo escalado por la Mister ahora mismo estoy sacando la 1600 por 1200 lo cual es 1920 por 1440 lo que quiero que sigue siendo 4 tercios y es un escalado perfecto como en 1600 por 1200 pero hago todo el escalado en la Mister en lugar de hacerlo en dos fases como lo estoy haciendo ahora que a ver tampoco es que se vea mal ni nada o sea si veis los vídeos pero por ejemplo en el en el King Colossus cuando me muevo de arriba abajo se nota porque los píxeles hacen cosas raras y a veces el píxel es un poco más alto y a veces un poco más bajo vale oh que esto que además tenía que venir aquí 2000 pavos no ya si ya he visto que no pasa nada pero si ese es el X68000 que estaba en Ebay y se ha vendido por 2000 pavos es que a ver estaba muy bien o sea me hizo hasta planteármelo pero luego dije un momento vamos a darle un voto de confianza al señor Poo y que y que lo haga él porque la verdad es que el X68000 o sea mola conceptualmente pero a menos que esté súper metido en juegos de naves en portes de arcade y cosas de esas es para atrás pues es más una curiosidad que otra cosa y a mí lo que me mola o sea yo lo que quería era abrir un rock para abrirlo por dentro pero bueno esto también lo puedes ver en un vídeo de YouTube no hace falta que te gastes 2000 pavos tío aquí también tronco es que es un sin vivir ya sé dónde estoy yendo estoy yendo allí vale me dejan salir creo que sí creo que por aquí ya pasé para venir mucho muy bien ¿no? sí y ahora quiero ir por ahí arriba puede ser espérate estoy confuso bueno vamos a guardar la partida ahí sí, no si el ordenador mola también otro que mola mucho es el o sea visualmente a mí no sé me molan esas carcasas vale no sé esas cajas ya sabéis la verdad es que tengo aquí mi 486 me mola mucho vale y mi pentium me mola mucho no sé pero pero entiendo que es nostalgia pero esos esos diseños así ochenteros y noventeros utilitarios me molan pero no me molan 2000 pavos y aparte que eso que me estaba planteando también pillar alguna consola en algún momento yo tampoco sé dónde las voy a poner probablemente encima encima de las estanterías no sé por ahí vale el rack no me queda nada pero las nuevas sí el caso es que en cuanto a juegos nuevos me molaría la la play obviamente porque tengo que va a tenerlos pero por otro lado la xbox tiene la ventaja de que tiene retrocompatibilidad con xbox 360 y con xbox one que bueno pero claro es más es mucha pasta que bueno estoy yendo bien creo que en el sí he vuelto para atrás a ver si podría jugar al deathly premonition y podría jugar a otras cosas vale seguramente espera estoy confuso vamos a ver vamos a ver esto solo me lleva hasta aquí aquí no puedo hacer más tengo que venir ah vale tengo que joder tengo que venir por aquí y ahora quiero la puerta blanca esta de delante aquí tenemos esta sala horrible donde una vez más tengo que ponerme esto y prepararme para enfrentarme a otro porrón de ellos que encima tardan una semana en salir a otro porrón de ellos y a otro porrón de ellos Vale, que, que Que, que Está hecha a puesta Hola ¿Quieres morir? Por favor, vale, ha caído uno Solo quedan dos Y esta sala es una mierda, eh Y va a estar súper en medio Por suerte, el resto del tiempo puedes simplemente irte Pero, joder Qué agónico ¿Dónde está el que falta? Ahí está Ay, vale Pues ahora puedo disparar eso de ahí arriba Con esto Eh, No, 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 que esto va a contar Como que he salido de la sala No, vale ¿Cómo subí ahí? Sé que puedo Ah, coño, por aquí Maneobras Ah, coño, que me tengo que meter dentro también, ¿no? Oh 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 Bueno, llevamos cuatro Llevamos un tercio El décimo de doce Bueno Pues nada, vamos a guardar y vamos a dejarlo Porque va a ser dora Bueno, y hemos recogido más cosas Solo queda una mejora del cañón Y creo que ya O sea, que de objetos creo que ya está Quitando tanques de energía Misiles y cosas de esas Un momento Espera Toda la recarga Quería que era un punto de guardado Casi apago la consola Habría sido una pequeña desgracia Quería venir aquí Estación de guardado Es en Y nos van a decir Vale, y nos van a decir además En las minas de De Faison Nos toca seguir Obviamente O no Tengo que subir Un momento Esto hacía algo Ah Lo vacié Que esto originalmente tenía agua A la primera Vale, vamos a guardar aquí Minas del pezón Como diría Henry No sé yo Probablemente Ay Bueno, pues No sé O sea No creo que queden más de dos streams En cualquier caso Si miramos Os voy a Voy a decir Si abrimos aquí Un walkthrough Prime Metroid Prime Walkthrough Vale Sale aquí La Prime Wiki Guide De IGN Ya hemos hecho La Shanken Fragate 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 Bueno Aquí ya Las últimas tres partes Son The Final Artifacts Beginning of the Experience Impact Crater 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 No sé cómo se dice Crater en inglés No sé cómo se lee Crater en inglés Seguro que lo he oído Pero no sé cómo se dice El caso es que Los trozos que quedan No son muy largos Y si miro Aquí Lo de las Face on Mines Esto Muchas de estas cosas Las he hecho Se llama Razor Upgrades Y esto acaba Con un artefacto Con un artefacto Ah, vale Vale El traje de Face on Ese ya lo tenemos ¿No? Yo he puesto El traje de Face on No, no sé No sé si tengo ese O tengo otro ¿Cuál es el último arma Que sale aquí? Misil Expansion Plasma Trooper Sí, creo que todo eso Ya lo hicimos O sea, esto es el Omega El Omega Su puta madre Creo que sí Ya lo matamos Crater Crater Carácter Bueno Eh, pues nada Vamos a dejarlo aquí Muchas gracias Muchas gracias Por haberme acompañado Hasta el final Nos vemos La semana que viene Probablemente No creo que haga Nada más Esta semana Y Y nada Muchas gracias Por haberme acompañado Durante Metroid El lunes Seguimos con Martian Gozik Y A ver ¿Queréis una Raiz?